Iñaki Urdangarín se rebaja ante la familia real por una desesperada razón. La revista Hola volvió a lanzar una exclusiva que involucra directamente a Iñaki Urdangarín, 55 años, y a su actual pareja, Ainhoa Armentia en una escapada romántica. Lo curioso es el sitio donde fue, ya que normalmente lo usaba para hacer un viaje fugaz con quien antes fuera su esposa. Se cumplió un año desde que salieron al aire las fotos del ex balonmano con su nueva pareja, exponiendo la infidelidad hacia la infanta Cristina e instalando la tan temida palabra, divorcio, en zarzuela. Al parecer, los dolores de cabeza no tienen ánimos de terminar. Urdangarín habría pedido permiso para pernoctar en esta casa de la exclusiva urbanización, por lo que su ex familia política estaría al tanto de la escapada, rezaba el medio previamente citado dando la premisa de que Iñaki y su actual pareja habían usado un complejo de los Borbón para pasar un descanso extraño y, cuando menos, polémico. Lo que primero se disparó a la prensa es que, posiblemente, exista un pacto secreto del que no tenemos conocimiento. Iñaki Urdangarín podría haber negociado esta cita con Ainhoa a cambio de no revelar secretos y desde el Palacio de Zarzuela habrían accedido. Lo curioso es que la pleta, sitio donde antes solía ir frecuentemente con su esposa, sea el sitio elegido para las vacaciones del exesposo de la infanta Cristina con su actual pareja. Algunos lo tomaron como una provocación, ya que muchas veces se le ha tomado una fotografía en dicho sitio, pero con la hermana del rey Felipe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.